Me contente, me caí en tus redes, para siempre ya lo ves Tú eres el culpable de esto que me vas a vivir Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable y no tengo que gritar Desde noche haría un camino para andar Tú eres la mirilla de mis amigas, dolor de mis enemigas, el huevo de mi hogar Tú eres la voz que me da confianza, una mano que me levanta Cuando ya no vuelo más Yo no sé por qué me lo sabía explicar Pero a ti te quiero, de principio hasta el final Cuando estoy contigo, nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amar de una vez más Tú eres el culpable de esto que me vas a vivir Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable y no tengo que gritar Desde noche haría un camino para andar Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz Tú eres el culpable de que sea tan feliz ¡Suscríbete y activa la campanita!